¡Saca ahí en los vídeos, mamá! ¡Coseco! ¡Hola! ¡Eh! ¡No llevéis coche escoba! ¡Ey, que yo no hice! ¡Esta es chocotete! ¡Esta es chocotete! ¡Esta es chocotete! ¡Esta es chocotete! ¡Esta es cuando tenía yo 5 años, eh! ¡Esto no iba a Mestalla, chaval! ¡Esta es chocotete! ¡Rullos manguitos! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, a ver qué tiene frío! ¡21 graus! ¡Au! Bueno, chavales! ¡Ah, sí! ¡Fresquitos estamos! ¡Fresquitos! ¡Ale, Mone! ¡Ale! 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 ¡Según hoyo! ¡Popa, copas! ¡Ale! ¡Ale! ¡Grabando! ¡ALRE! ¡Ale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.